Dice, lecturas, la nueva vida de Anabel, recordad que comentábamos ayer que estaba o que había rodado un programa para Canarias, para las Islas Canarias, en el que había recorrido un poco el archipiélago, no lo sé, a mí me da la impresión de que pueda ser a modo como de promoción de las islas, promoción del archipiélago, y claro, ella que tan cercana está o cercana es a Canarias, pues bueno, ha sido elegida para realizar este programa antes de irse de gira, ya sabéis, con su tía, al otro lado del charco, como se suele decir. Bueno, pues la cuestión es que esto tenía lugar ayer, salía, y mira por dónde vamos a hacer referencia a esas cosas que hacemos siempre, y vuelvo a decir lo mismo, Anabel Pantoja, con la que yo ni voy ni vengo, ahí está, cuando estaba en salva a mí no me gustaban muchas cosas que decía, pero fuera de ella, pues ahí está ella, ni más ni menos, ni entra ni sale, ni sube ni baja, ni pincha ni corta, la cuestión es que, tampoco lo que no me puedo callar, es esto, dice la razón, Anabel Pantoja estalla, a consecuencia de la revista, de la portada, Anabel Pantoja estalla, atención, tras las críticas por su físico, pero esto qué es, tras las críticas por su físico, dice, unas estrías y unos michelines no son motivo para desearte la muerte, atención, eh, atención porque esto no es ninguna broma, unas estrías y unos michelines no son motivo para desearte la muerte, pero esto qué es, estoy alucinando, eh, dice, la ex colaboradora de Sálvame ha mandado un mensaje a todos aquellos que la han insultado y criticado a raíz de sus últimas fotografías en bikini, os vuelvo a decir, esto se sale ya de madre, perdemos un poco la compostura ya del todo y dicho lo cual me parece que esto está tomando un cariz muy feo, todo vale, no hay nada, no hay ningún cortapisa, no hay nada ni nadie que esto lo corte, no hay nadie que ponga control y eso es impresionante lo que está ocurriendo, eh, dice, Almanabel volverá cuando pierda por volver en redes, no lo sé, eso ya se verá, la cuestión es que ella misma ha dicho lo siguiente, quiero que no se promuevan los insultos ni las críticas al físico de las personas y que las madres tengan cuidado con los menores teniendo esa clase de redes sociales y que lo utilicen para eso además ya no me ofendo pero me da susto que la sociedad que tenemos en lo que se está convirtiendo porque unas estrías y unos michelines no son motivo para insultar o desear la muerte absolutamente increíble la influencer cree que hay que mostrar la realidad y mostrar como cada una es y si te pones un filtro también cada uno es dueño de lo que sea pero por favor vamos a dejar los insultos y no porque me afecten dice sino porque me dan miedo absolutamente increíble absolutamente increíble mis queridas sabes lo que ocurre en redes sociales no me cansaré de exponer lo que ocurre en redes sociales que si bien son buenas para unas cosas no me cansaré de exponer lo que ocurre en redes sociales no me cansaré de exponer lo que ocurre en redes sociales no me cansaré de exponer lo que ocurre en redes sociales no me cansaré de exponer lo que ocurre en redes sociales no me cansaré de exponer lo que ocurre en redes sociales no me cansaré de exponer lo que ocurre en redes sociales no me cansaré de exponer lo que ocurre en redes sociales